¿Qué es este video que apareció del hijo de la bomba tucumana de Tiago Grifo? Bueno, el video que vimos a la mañana en el programa que pusimos con Fefe es un video donde se lo ve a Tiago Grifo en una situación violenta. O sea, está violentando. Este es el video. Horroroso. Sí. Bueno, ahí está Tiago. Ella es Azul López, su exnovia. La verdad que, bueno, obviamente... Ah, esta es la Azul que tanto mencionaban. Exactamente. Lo bailando. Ahí se lo ve a Tiago. Mirá cómo le pega. Violentándola. La verdad que, bueno, este video es tremendo. Yo repudio absolutamente esta actitud. Sí, todos, por supuesto. Y empecé a averiguar un poco más porque la realidad es así. Este video viene circulando desde hace un tiempo en Córdoba. En algunos portales, pero como esas cuentas de chimentos privadas... Ay, con el todo. Nos llega, nos llega, o sea, nos llega a nosotros y nosotros también decimos polaro porque obviamente ya estaban las redes sociales. Lo que pude averiguar de esta situación es que, bueno, ella es Azul López, es su exnovia. Tuvieron un vínculo de nueve años, un vínculo que empezó bien, después empezó a tener tintes bastante oscuros del lado de Tiago para con ella. Lo que me cuentan es que Tiago era muy celoso, era muy posesivo. Ella tenía una carrera de modelo en Córdoba, era muy conocida dentro del ambiente. Entiendo que tiene una madre productora también que maneja algunos programas de televisión allá. Y lo que sucedió con este tema es que Tiago la quería empezar a invisibilizar y entonces en algún punto la quería empezar a acercar y que ella no trascienda con su carrera. Obviamente tuvieron una primera etapa, ellos cortan, cortan en el momento que él entra al bailando porque él es infiel con Rocío Robles. Hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo y ahí termina su primera etapa. Esta relación lleva más de diez años. Sí. Luego arranca una segunda etapa donde ahí empieza a todo, se empieza a poner mucho, mucho peor. Cuando ella, cuando Azul corta con Rocío, con Tiago Grifo, con Rocío Robles, lo que me cuentan es que él empezó a estar tan intenso para volver con ella que tuvieron un episodio en 2017, lo voy a poner en potencial, porque lo que habría sucedido es que ella se encontró con él en un boliche donde él cantaba y él la habría tomado del cuello y ella decide ahí denunciar en 2017. Esto que me cuentan es de una fuente de un tipo de riñón del lado de Azul y lo que me cuentan es que hubo una denuncia que escribieron, este proceso legal no entiendo bien, así que si me pueden ayudar es, la denuncia se escribe y yo entiendo que tiene un periodo para ratificar. Sí, hay que ratificarla. Perfecto. En ese periodo... Vos haces la exposición y después tenés que volver al tiempo y decir... Ella no lo ratificó. Esto fue así, así, así. Exactamente, yo tengo la misma data que Janina. Ella no, pero ¿por qué? Porque la habrían amenazado. ¿Quién es? Tiago, su mamá y el padre de él. ¿La bomba? ¿La bomba? Y el padre de él. Y el padre de Tiago. Lo que me cuentan es que habría sido una situación muy violenta donde ella sintió que tampoco tenía opción, entonces esa denuncia no la siguió. Y vuelven a intentar en un segundo periodo del 2018 al 2022. Y esto, este video que estamos viendo es más o menos del 2021. Es un video que está en uno de los departamentos de ella. Sí, que me llama la atención porque parece ser de una cámara de seguridad. Claro. Esto... No, puede ser un celular, ¿eh? No, pero también es una cámara de seguridad. Es una cámara de seguridad del rincón de una habitación. Abajo dice cámara. O sea, lo que suele decir es cámara de seguridad. Si ella coloca una cámara es porque esto le pasó anteriormente. Exactamente. Me lleva a preguntarme por qué alguien instalaría una cámara de seguridad en su cuarto. Y porque le venía pasando pruebas. Ella tenía que tener pruebas. ¿Quién era que denunció la vez pasada que te encontró adentro de un aire acondicionado la cámara? Nalbandean. 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 Y el tema es así también. Lo que me cuentan es que Tiago Grifo le debe una suma de dinero muy importante a ella. Entonces, ella quiere tapar el tema mediático, prefiere que no salga porque necesita ese dinero. Porque ella le compró la camioneta de gira, o sea, el colectivo con el que él gira por el país cantando. Y es una deuda que tienen. Ella está absolutamente incomunicada. De hecho, no usa teléfono celular. No le interesa. Está aislada en las montañas de Córdoba. Acá me dicen que ella no la puso, que es una cámara de seguridad que en el departamento por los robos. Ok. Pero él no sabía. ¿Qué robos dentro de él? Hay mucha gente, yo tengo cámaras en mi casa. ¿En la habitación? Y sí, Pantita tenía. Yo también tengo, pero sabés que las cámaras se ven. De a uno, de a uno. Lo que a mí me pasó, no sé si acuerdan, que me robaron cuatro veces en un lugar donde yo vivía. ¿Se acuerdan cuando le robaron a Steffi Berardi? Bueno. Yo también nos mostré la cámara. De toda la casa. Tiene todo grabado. Mucha gente tiene cámaras. Sí, sí. Es verdad que puede pasar, pero bueno, me llamaba igual la atención. Te queda grabado, sí, por las dudas. Y bueno, porque a veces muchos guardan los objetos de valor en el dormitorio. Claro. Para ver, pero... Y por eso tienen las cámaras. Lo que sí podemos saber... De toda la casa nos mostró. Claro. Es que este video, si llega a manos de alguien, es a través de ella porque es su departamento. Claro, eso es lo que no me cierra. ¿Ese es el departamento de ella? Ese es su departamento. Y lo preto que sí. Lo que yo tengo entendido por toda la gente que charla hoy es que en cuestiones de tiempos ella se muda a ese lugar. Y para tener en la cámara tiene que ser tuyo el departamento o de los dos. Claro. Porque si no, no puede tenerla. Vos sabés que hay algo que me da mucha... Igual tampoco la vamos a culpar por hacer el video. No, no, no. Por eso también. Por ella la víctima. Hay algo que me da mucha impresión, que yo tuve una amiga que tenía un novio, que era también así como muy tranquilo, hasta parecía medio tímido y retraído. Y resulta que la golpeaba, ¿entendés? Y nada, y pensar que todos pensamos que era un tipo... Macanudo. Que era un amor. Y es un violento. No, por ahí ella también la pone en la cámara a propósito, porque estas situaciones por ahí se repitieron o tuvieron espacio en otro momento. Yo lo que sí no... A ver, intenté averiguar realmente cuál era el porqué, por qué estaba esto. Este video que estamos viendo no es un video de un día, son varios editados. Por eso a él se lo ve como en diferentes situaciones. De quinta ropa. De quinta ropa. Fuimos, lo llamamos a Tiago, por supuesto, no quiere hablar. Gladys tampoco tiene por qué hablar, tiene que hablar a su hijo, que es el que aparece en el video. La chica tampoco habla, como dijo Pepe, porque tiene miedo. La amenazaron, para decirlo directamente. Fuimos a buscar al doctor Castillo, que es el abogado de Tiago. A ver qué dice. Tenemos un video de Tiago Grifo, tenemos entendido que es su defendido, con su expareja en una habitación, donde se produce un hecho violento, un hecho de violencia, en una charla, una discusión que se ve ahí. ¿Qué nos puede decir? Digo, estás defendiendo a... Sí, en realidad esta situación es compleja desde el punto de vista de que no hay una acusación penal. O sea, lo que hay es un video que trascendió mediáticamente. Yo me contacté con Santiago. Él estaba viajando a Córdoba, razón por la cual no pude tener una entrevista con él. Pero lo cierto es que no hay una acusación penal. Acá lo que tenemos es un video que se filtró, entiendo yo, de manera malintencionada, del cual yo, por lo menos en principio, desconozco la veracidad de ese video, desconozco que sea Santiago, veo que hay una edición en ese video y no tengo una acusación formal por parte de la justicia para hacer un descargo. Acá tenemos dos cuestiones. Un juicio y un proceso penal que cuando hay un hecho aparentemente delictivo inicia y después tenemos un juicio mediático, que es más instantáneo que se ve un video que es absolutamente repudiable. O sea, yo quiero decir que la violencia para mí es absolutamente repudiable de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, de una mujer hacia una mujer y de un hombre hacia un hombre. La violencia social es repudiable. Pero yo jurídicamente necesito entender, en principio, si es él. O sea, necesito... ¿Tiene dudas de si es él, dice? Es que yo no lo vi a Santiago, no tuve una entrevista con él para que él me pueda dar su descargo sobre este video. Veo que el video es un video editado, se ve por la velocidad del video y, por otro lado, no hay una acusación. Es decir, el video se filtra sin que haya una denuncia penal. La justicia mediática funciona de manera express. Es decir, si se ve un video que es repudiable, lo condenamos todos. Esto funciona así. Judicialmente, yo tengo que hacer mi trabajo como abogado defensor de alguien que no tiene una acusación el día de hoy. Entonces, lo primero que hice cuando se contactaron ustedes conmigo, lo llamé y le digo, Santiago, tenemos que hablar. Me dice, estoy volando para Córdoba. Entonces, nos vamos a entrevistar. Voy a ir a Córdoba yo para ver qué pasó en esta situación y en esta escena que, así como la viste vos, la vi yo. Yo lo que necesito saber es el contexto de ese video. Es, che, Santiago, ¿este sos vos? O sea, ¿este sos vos? Esta es... ¿Y después qué pasó acá? ¿Después qué pasó acá? ¿Hay una explicación? ¿Se puede dar? ¿No se puede dar? ¿Hay una denuncia? ¿No hay denuncia? Entonces, al momento nosotros no tenemos formalizada lo que es una acusación. En el supuesto de que no haya una investigación penal que esté iniciada, la vamos a iniciar nosotros porque él ahora es a la inversa. Es decir, él necesita limpiar lo que es el nombre de él, que va a quedar, lógicamente, va a quedar dañado porque socialmente, una vez que sale un video como este, vos sabés que la condena es automática de la sociedad. Está bien que lo sea cuando la causa lo amerita. Yo entiendo que, o por lo menos confío plenamente en él, sé que es una persona que no tiene antecedentes penales, que nunca tuvo un problema con la justicia y que no tiene ninguna denuncia que esté en tratamiento. Entonces, es complejo defender mediáticamente porque no hay defensa judicial. Uno puede no tener antecedentes penales, pero sí puede tener, no digo por el caso de Tiago, digo conceptualmente, hablo. Puede tener un hecho indebido, un hecho malicioso, una actitud con un comportamiento malo, digo más allá. Conceptualmente, no lo digo por Tiago en este caso. Está muy bien lo que decís y todo hecho de violencia es repudiable. O sea, lo tenemos que decir. Ahora, nosotros acá lo que tenemos en esta entrevista, Ale, es una colisión, digamos, de profesiones. Vos te dedicas al periodismo, yo me dedico al derecho. En el derecho nosotros nos basamos en la verdad objetiva. La verdad objetiva es la verdad fáctica, fuera de, es decir, fuera de la subjetividad, fuera del sujeto. Ustedes en el periodismo se dedican a lo que es una verdad sintáctica, una verdad lógica. Es decir, se arma un enunciado, se arma una narrativa y se concluye a partir de esa narrativa. Investigué, no hay ninguna acusación por el momento, no hay ninguna imputación para con él y necesito entender el contexto. Yo lo escuché, a ver, firme en la posición de que él es una persona absolutamente inocente y ajena a cualquier hecho de violencia. Entonces, eso me convenció. No tuvimos el tiempo. De hecho, yo le hablaba de un video y él no sabía el video. Es decir, lo que él me asegura es, Roberto, anda conmigo hasta el final porque yo soy ajeno a cualquier hecho de violencia. Todos repudiamos, digamos, vas a decir, Roberto, ¿pero vos eso lo avalás? Te voy a decir que no, que está mal. La violencia de hombres a mujeres está mal, de mujeres a hombres también. De hecho, a ver, algo privado. Yo no sé, mi hija miraba un reality muy conocido y le dije que deje de mirarlo porque había mucha violencia. Y no era de hombres a mujeres, era de una mujer hacia muchos de los participantes. Gran hermano. Sí, gran hermano. Y entonces, socialmente, yo digo, bueno, ¿a dónde ponemos la vara? O sea, no es que la violencia para mí esté mal en términos de hombres a mujeres. Ese es un conflicto social que estamos trabajando para erradicar. Pero, por otro lado, hay mucha violencia también de mujeres hacia hombres que en determinadas cuestiones se justifica y hasta se enaltece o se idolatra a una persona que quizás puede ser extremadamente violenta. ¿Se entiende lo que quiero decir? No.